Hermanos míos, moquehuanos, escuchen, terminó, ganadería, agricultura, empezamos con la humanidad, hermanos míos. Yo perdí hace tres años atrás un hermano mío, duele del alma, pero ¿qué dijeron el Ministerio de Salud? ¿Acaso te dice tu hermano murió de eso? Nosotros vivimos tomando esa agua, ¿saben las autoridades cuánto de metales pesados tiene esa agua? La noche, ¿no? Acá trasnochando por esto, por la contaminación de la mina Brutani, estamos, mire, de todos los distritos, ¿no? Acá, estamos sumándonos también, yo soy acá del distrito de La Capilla, mire, estamos allá desde el 2007 que estamos allá, hasta que lo continúan y lo continúan el río, o sea, nos siguen contaminando, y eso no estamos, nosotros donde vivimos en Samanto, el anexo del distrito de La Capilla, ahí tenemos ahí niños, hay una población ahí que realmente consumimos esa agua, y esa agua, mire cuánto daño está haciendo a toda la juventud, los niños. A mí realmente hasta me duele, como le puedo decir, hasta no puedo ni qué decir realmente, vemos, mira el agua cómo está contaminado, eso es tremendamente un daño a la naturaleza, pero para eternamente, porque esto ya no lo vamos a solucionar nunca, lo podremos solucionar cualquier cosa, pero un líquido elemental como esto, el agua, eso no podemos jugarnos con eso. Gracias. 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 Gracias.